En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Buenos días, ánimo, ánimo porque ya se está terminando la semana, aunque falta trabajar sábado y domingo, hay que seguir recorriendo el país, supervisando las obras para aprovechar el tiempo, tenemos muy poco que informar. Si acaso algo que considero de interés, ayer se habló de la inteligencia artificial, de cómo pueden inventar una imagen, un audio de una persona casi perfecta y estábamos revisando este asunto y como un 70 por ciento de los mexicanos no alcanza a comprender que se trata de algo artificial, apócrifo, falso, 70 por ciento de los mexicanos. Al día de hoy y hacia el futuro esto va a seguir creciendo y evolucionando y perfeccionándose. Entonces, tenemos que informar bastante para evitar fraudes, para que no se le engañe a la gente y que todos estemos muy informados, atentos, que nos volvamos como ya lo somos en otras materias. Ya el pueblo de México es experto en manejo político, que me da mucho orgullo, ya no hay prácticamente analfabetismo político, está basado mucho en eso, pues también que nos volvamos expertos en todo esto que está surgiendo con la innovación tecnológica y sobre todo que actuemos de manera precavida. Antes creíamos todo lo de los medios. Un conductor de noticias que los habían muy buenos, habían muy buenos conductores de noticias, ciudadanos, eran instituciones en las regiones, en los pueblos, en los estados. Ya lo dijo el licenciado, en el caso de mi estado había un abogado, una persona muy buena, que tenía un programa de radio que se llamaba telereportaje, cuando no había muchas comunicaciones, no había caminos. Entonces, la radio jugaba un rol muy importante, un servicio social que sigue el enfermo en el Hospital Juan Gran, pero que ya va mejorando. Y esto se decía en el programa de radio, o que manden el caballo porque ya va de regreso tal persona, que esté el cayuco de este lado para cruzar, porque ya vamos para allá, y muchas cosas. las inundaciones, todos los problemas que se presentaban y también información política y de todo tipo. Hasta Chico Che tiene una canción dedicada a él, dice así más o menos, ya lo dijo el licenciado, en telereportaje. Y pues todo el mundo le creía, además de que era una gente seria, responsable. No, pero iba uno caminando por la calle en Villahermoso, por la banqueta, iba uno escuchando el programa, porque en todas las casas tenían prendido el radio a esa hora. Y esto en distintos pueblos, ciertos programas de radio, ciertos periódicos, que fueron además después echándose a perder y hasta abusaron, pero cómo le creían al norte, en Monterrey, o al diario de Yucatán, en media. El imparcial, en Sonora, había uno también con mucha credibilidad en La Laguna, no recuerdo ahora el nombre. Pero todo eso ya ha ido cambiando, ya no hay así que tenerle tanta confianza a los medios. Entonces, hay que ya aprender a leer el periódico, aprender a escuchar la radio, el siglo de Torreón. Aprender a ver la televisión, porque ya hay mucha desinformación, mucha manipulación que no había antes. O había, pero no tanta. Y ahora las redes sociales. Entonces, voy a poner un ejemplo de lo que se tiene que cuidar. Ya lo he venido planteando, mejor dicho, en la oficina Pemex ha venido aclarando, pero les voy a poner algo en donde usan mi imagen. Y mi voz están llamando a que compren acciones de Pemex. Es, pues, una estafa. Pero miren. La empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50 mil pesos al mes. Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria. Envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo. Invierte en Pemex. Invierte en el futuro. A ver, regresa. Sí, por eso, pero la idea es, pero están las redes, pero este es un ejemplo. Así hay muchísimas cosas. ¿Mande? No, ya tiene algún tiempo. Pero pues ahora con las elecciones, ¿quién sabe cuántas cosas van a salir? Sí, esto ya tiene tiempo. A ver, regresa. Pero miren, miren. ¿Se acuerdan a la semana y lo vuelven a su médico? Tres veces a la semana. Sí. Que les falta a quienes manejan las redes más control, porque no creo que no puedan detectarlo. Si alguien hace una denuncia, pues ya, pero lo vuelven a subir. Todo también por el dinero, que es la mamá y el papá del diablo. Entonces, como pagan… ¿La policía secretaria no está asumiendo algo al respecto? Pues puede ser que sí, pero lo mejor es advertirle a la gente. ¿No han detectado que haya estado a mano de algún niño del plan de Cristóbal Sález? No, no podemos, por para nadie. Nada más es un fenómeno, pero esto va a ir creciendo. Y tenemos que estar informándole a la gente para que no caiga. ¿Está cajando el dinero, también no piden dinero, hay que hacer una campaña? Eso, eso. ¿En la Secretaría de Regulación de Inferencia hay páginas falsas para sacar la cita del pasaporte? ¿En la Secretaría de Regulación de Inferencia hay que pagar la cita del pasaporte y piden dinero en el OXXO? Sí, mucho ojo. ¿Se entiende no lo de esa página? Porque es importante que lo pongan en el OXXO. ¿Es un anuncio que te aparece? Sí, pero decidimos darlo a conocer porque vamos a estar advirtiéndole a la gente, vuelve otra vez. Claro, si uno se da cuenta, no coincide el movimiento de la boca con el habla, pero eso ya es fijarse mucho. Sí, sí, pero lo mejor es prevenir, es como la justicia. La justicia es castigar a los responsables, pero lo mejor es prevenir, que no se cometan actos injustos. A ver, repito. ...de 50 mil pesos. Si no ves resultados en la primera semana, Pemex te devolverá tu dinero. La empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados. Ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total. Con una inversión mínima, sus ingresos pueden ser de más de 50 mil pesos al mes. ¿Los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria? Envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo. Invierte en Pemex. Invierte en el futuro. Bueno, ya está. Ya es nada más empezar a hablar sobre este tema. Vamos a contestar preguntas. Quedan nada más dos compañeros, nos va a alcanzar. Carlos Montesinos. Buen día, señor presidente. Muchas gracias. Carlos Montesinos, reporte Índigo. En primer lugar, preguntarle. El día de ayer o esta semana usted comentó sobre el Estado laico, la libertad religiosa y también en defensa de esto, después de esto, el arzobispo emérito de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, emitió un video llamando a no votar por quienes están en el poder. No dio nombres ni de candidatos ni de partidos, pero lanza las mismas advertencias que ya ha hecho en el pasado, haciendo menciones del comunismo y de la persecución religiosa, el colapso económico, etcétera. Menciones que ya han acarreado consecuencias electorales en el pasado. En 2021 esto ocasionó la repetición de la elección en Tlaquepaque. Primero, conocer la postura de su administración como jefe del Estado mexicano. Y segundo, saber si habrá alguna sanción por parte de la Secretaría de Gobernación, teniendo en cuenta este antecedente. Pues no, entrar en polémica, ser respetuosos. Y como lo hemos dicho durante mucho tiempo y además lo hemos puesto en práctica, respetar todas las creencias religiosas y respetar también a los no creyentes, respetar a todos y que haya libertades, no engancharnos en polémicas y más cuando tiene que ver con las iglesias, las creencias. El Estado laico significa libertad de creencias, libertad religiosa. Es nada más que no predomine una sola religión, que se respete a todos, a católicos, evangélicos, a quienes practican las distintas religiones y a los no creyentes. Y no meternos en eso, no tiene ningún caso. Les voy a comentar algo, pero no con el afán de ahondar en el asunto, sino nada más para entender cómo se pueden evitar estas polémicas que son innecesarias. Resulta que, y además lo hago porque somos todos mayores de edad y somos ciudadanos muy conscientes los mexicanos, resulta que el cardenal de Guadalajara en ese entonces todavía en activo, cuando en el 2006, esto lo pueden ustedes constatar, porque yo no digo mentiras, aparece en los documentos que dio a conocer a Sáenz. ¿Cómo se les conoce a los documentos? Wikileaks. El Wikileaks. Entonces, aparece en esos documentos del gobierno de Estados Unidos un informe sobre una reunión que tuvo el embajador de Estados Unidos en Roma con el señor cardenal, al que haces mención. Sí, Sandovaliñez. Sí. Entonces, se reúnen y lo que informa el embajador de Estados Unidos en el Vaticano es que el cardenal le pide en el 2006 que intervenga a Estados Unidos para evitar que yo llegue a la presidencia, porque yo, según él y cómo se decía entonces, era un peligro para México. Entonces, existe el documento. Se dan a conocer todos estos documentos por lo que está preso a Sáenz, al que quisiera yo ver en libertad, porque es una injusticia lo que están haciendo con él, porque todos esos documentos los difundió el New York Times, lo dieron a conocer los periódicos más famosos del mundo y al final a quien castigan, que ya lleva años en la cárcel, es a Sánchez y a todos los demás los exoneran. Y qué bien, ¿no?, porque sostienen que ejercieron su libertad de expresión, de manifestación, pero con la Sáenz no aplicaron el mismo principio. Entonces, espero que lo liberen, porque es tener como en prisión la libertad. Bueno, cierro el paréntesis para seguirles platicando, porque no sólo eran políticos, sino en este caso jerarcas de una iglesia. Entonces, como yo recorro todo el país, me toca ir por esos tiempos a Jalisco. Y eso que no íbamos a hablar, pero todo esto ayuda mucho. Bueno, el caso es que voy a Jalisco y están todos los periodistas esperando para que yo declarara y que yo me confrontaba con el cardenal. Y dije que no iba yo a entrar en polémica y que además no me constaba. Pero en ese entonces no respondí y ahora tampoco respondo, porque uno es a veces dueño de su silencio, y rehén de lo que expresa. Entonces, vamos a dejarlo así. Y de ese entonces a la fecha han cambiado mucho las cosas en el país. Lo que siempre yo sostengo, hay que tenerle confianza a la gente. El pueblo de México es muy inteligente, es un pueblo sabio, no es manipulable. Pero tomando en cuenta este antecedente que presenta, ¿no ve riesgoso que ya jerarcas de la iglesia estén interviniendo nuevamente? No, 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 porque primero no es una conducta generalizada. Segundo, lo más importante, nuestro pueblo es muy inteligente, sabe muy bien qué conviene, qué no conviene. Si por eso fracasan los medios convencionales de información en la actualidad, están perdiendo cada vez más presencia. lo que hablan o se le conoce como reinten, se están perdiendo credibilidad, porque la gente ya está mucho, muy consciente. Entonces, no pasa nada, hay que tenerle confianza al pueblo, tenerle confianza a la gente. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país, por eso, porque hay un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Siempre repito que cuando se da una revolución y esa revolución es promovida por una vanguardia, por un grupo, pero no por todo un pueblo, esa revolución armada puede triunfar, pero no necesariamente puede dar respuestas a las demandas del pueblo y se corre el riesgo de que se desvíen las causas por las que surgió la revolución, cuando la toma de conciencia es prácticamente de todo el pueblo, cuando no es nada más una vanguardia, cuando es una toma de conciencia colectiva. Hay más garantías de llevar a cabo una transformación sin desviaciones, sin traiciones. Por eso, lo de México es un fenómeno, porque al otro día escuchamos una plática en el metro, pero ustedes, que son mirones profesionales, se dan cuenta o lo que sucede en las familias, con los amigos, con los vecinos, del nivel de debate y de argumentación. Es muy bueno. Ya no es el tiempo en que pontificaban o daban línea o manipulaban impunemente. No, basta, se les revierte. Apenas están diciendo una mentira y en las redes sociales empiezan las respuestas y hasta memes. Eso no pasaba antes y nada más es no enojarnos, estar tranquilos. Además, hay que reírse mucho, andar de buen humor, eso ayuda a la salud. ¿Para qué vamos a estarnos amargando? Si además somos felices, México es de los pueblos más felices del mundo. ¿No tienes ahí algún dato? sobre felicidad en el mundo. Somos alegres, no somos rencorosos, muy contrario de lo que piensan algunos, hermanos, además de buen corazón, muy fraternos, muy solidarios. Mientras encuentran la… ¿Ya está? ¿Ya está? A ver. Miren. el nivel de felicidad, es el Inegi, para que no vayan a pensar que es una encuesta para Patito, desde el 2015, enero de 2015, enero del 16, enero del 16, enero del 16, enero del 17, enero del 18, enero del 19, enero del 20, enero del 21, enero del 22, enero del 23 y enero del 24. 48 por ciento de adultos en zonas urbanas, calificó con nueve y diez. Entonces, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y en el mundo, a ver si lo tiene. México en el lugar 25, de alrededor de 200. ¿Cuántas? 143. ¿Siento qué? 43. ¿43? ¿Cómo? Subimos 11 lugares del 22 al 23. ¿Así? Sí. Sí, ahí está. México subimos. México subimos 11 lugares con respecto al 22. México subimos. Pero, con todo respeto, los que están enojados. Bueno, antes se acuerdan que teníamos un aviso aquí, si eres conservador y reaccionario, no vea la mañanera, no estás obligado, no debes de ser masoquista para que a la vez nada más te enojas y terminas diciendo pura mentira, eso es pura mentira. A veces cuando les saludo a ustedes, buenos días, ánimo, me han dicho ¿y ánimo de qué?, ¿por qué ánimo? Si el país está re mal, pues mejor, claro que son libres y si quieren pues que la vean, no hay problema, son bien recibidos y son respetados y son nuestros hermanos. Es una palabra, un término que no voy a repetir, no, pero podemos tener diferencias, pero no es para tanto, no es importante la alegría, la vida, ¿para qué amargarlos? En otro tema, señor presidente. Hoy regresan los padres, los normalistas de Ayotzinapa aquí al Zócalo, ya vemos que está el muro aquí de nuevo en Palacio Nacional, tenemos el antecedente de lo que ocurrió a inicios de marzo, el portazo, se sigue reparando la puerta, sabemos que estarán alrededor de una semana en plantón aquí los normalistas, tienen programadas varias movilizaciones. Saber si durante toda esta semana va a permanecer amurallado Palacio y si esto no ve que tense la relación con los padres rumbo a la reunión que tendrá con ellos el 3 de junio. No, ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos. Nosotros lo que hacemos es que protegemos el Palacio porque hay muchos provocadores. entonces tenemos que prevenir. Entonces, tenemos que prevenir. y más en este tiempo, como estamos a cinco o seis semanas en las elecciones, pues es mejor cuidar el Palacio, prevenir. Pero ellos son libres y por lo mismo estoy esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos. No quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días, todos los días. estamos haciendo muchas cosas con ese propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad. y ese es mi compromiso, nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo, con propósitos politiqueros, porque hay mucho falsario, hay mucha simulación. Eso también es importante que se sepa, sobre todo en el caso de los jóvenes. Hay quienes se dicen de izquierda y no lo son, hay quienes también se autonombran, autodenominan defensores de derechos humanos y no lo son. No hay quienes se llaman ambientalistas y no lo son. Hay muchos que sólo sacan provecho del dolor humano, dedican a vivir, a medrar, administrando conflictos. Entonces, hay que tener cuidado con la simulación. Hay muchas organizaciones de las llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil que tienen un propósito político, incluso vinculación con gobiernos extranjeros que reciben dinero, como el caso de la organización esta que siempre mencionamos, los mexicanos, mexicanos a favor de la corrupción, sí, de Claudio X. González y otras y organismos internacionales de derechos humanos. Y los defensores, entre comillas, de la libertad de prensa, y así está lleno de falsarios. Ya aprobaron la ley de amnistía, ¿va a estar vigente cuando se reúna con los padres el 3 de junio? Sí, yo espero que sí, que esa ley nos va a ayudar mucho en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, pero fundamentalmente para Ayotzinapa, porque de esa forma van a poder declarar, dar testimonios, que los humanos son quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos. Y con esa ley se les puede proteger, siempre y cuando nos ayuden informando qué sucedió, romper el llamado pacto del silencio. Usted también hace unos días mencionó que se podrían volver a abrir expedientes de los que ya fueron liberados. Esto es también una condicional de que, incluso aunque ya estén liberados, podrían recibir nuevamente amnistía en caso de que vuelvan a colaborar. Sí, sí. Nos importa mucho saber dónde están los jóvenes, eso es lo que más nos importa. Sí, estamos trabajando en eso. Además hay algo que debe de saberse para que no estén pensando quienes participaron en estos hechos tan inhumanos, injustos, que ya nos vamos a ir y que nos van a poner obstáculos para que no avancemos, porque dicen ya… No sé, ya estaba yo escuchando a alguien que ya me estaba quitando hasta un mes, ya nada más le faltan cuatro meses. Pues no, me faltan cinco. Pero pueden estar pensando, ya faltan cinco meses, ya no es nada. Sí, pero en el supuesto de que no avancemos como queremos, avanzar más que encontrar a los jóvenes, estos delitos no perciben, no se pueden cerrar los expedientes. Esto también aprovecho para que lo sepan. Bueno, nosotros no vamos a dar carpetazo, no es que ya nos fuimos y ya pasó todo, no, no. Y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar. Está como otros que expresan, ya ustedes se van y nosotros nos quedamos, ¿cómo es eso? Yo también me voy a quedar, no en el gobierno, pero me quedo en México, igual como se va a quedar cualquier otro mexicano, porque están con esa idea. Total, ustedes ya se van, pero nosotros nos quedamos. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a nuestras casas, igual que ellos, ¿dónde se van a quedar? En sus casas. Bueno, pero ese es otro asunto. Que quede claro, pues, una cosa es que me retire de la política, que me jubile. Y otra cosa es que me desaparezca o que no viva en México, igual que mis adversarios que viven aquí, porque no sé si han escuchado ustedes eso, ya se van y nosotros nos quedamos. No, no nos vamos, igual que ustedes nos vamos a quedar, ya no vamos a tener la responsabilidad que tenemos actualmente, pero vamos a quedarnos como ciudadanos también como están ustedes, porque los que dicen eso tampoco tienen una responsabilidad pública, son ciudadanos. Entonces, aclarando paradas para que se vayan entendiendo mejor las cosas. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Y pasando la elección, para que no haya manipulaciones, vamos a hablar con los padres y le vamos a informar de todo lo que llevamos. Y también, presidente, ya quedó aprobada en lo particular la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya la va a recibir usted. Entonces, si nos pudiera adelantar, ya nos había dicho que espera que entre en operaciones el primero de mayo en el marco del Día del Trabajo, pero ¿cómo va a ser esta entrada en operaciones? Coincide con el anuncio de que el AIFA ya tiene 78 millones en utilidades, a ver si estas utilidades van a pasar al fondo o si no entra en las empresas. Se está trabajando en estos días, primero se tiene que publicar la ley, luego establecer los reglamentos, el acuerdo. Vamos a tratar este asunto el día primero de mayo, que ese fue mi compromiso, desde que que estuve con los trabajadores en Río Blanco, el día 7 de enero en Río Blanco, ofrecí lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, el día primero de mayo, Día del Trabajo, vamos a presentarlo y se va a informar sobre el procedimiento, cómo un trabajador que se va a jubilar con las leyes anteriores y que va a recibir menos, cómo se le va a compensar con el Fondo de Pensiones del Bienestar. Nos va a llevar algún tiempo, yo espero que en un mes después del día primero de mayo, sí, el primero de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador. Primero de julio. Sí, ese es mi plan. ¿El primero de mayo se publica? Sí, se publica y se definen los procedimientos. Se va a crear el fideicomiso, se va a financiar para que tenga recursos y que ya para el día primero de julio se puede entregar la primera compensación al primer trabajador y a partir de ahí ya, hacia adelante. Entonces, todavía lo del AIFA no está definido. ¿Mande? Todavía lo del AIFA no está definido. Todavía le ha ido muy bien al AIFA, ya ven cómo decían que no se iban a parar ni las moscas. Pues ya está con mucha movilidad, ya es el primer lugar en carga, en transporte de carga, es el aeropuerto que más carga moviliza en México. Están muy contentos los dueños de aviones de carga porque están llegando día y noche y no hay ninguna limitación. Ahí está. Los aviones son más grandes. Sí, y se están creando también más oficinas de aduanas para agilizar trámites. Y yo espero que en agosto inauguremos ya el tren, el Suburbano, desde el AIFA hasta Buenavista. Y ya para hacer ese tren nos pusimos de acuerdo con las empresas ferroviarias que manejan la carga para Pantaco, por eso también tiene mucho movimiento este aeropuerto, porque pasan las líneas de trenes de carga, o sea, es estratégico y va a seguir creciendo. ¿Cómo está sucediendo con el aeropuerto de Tulum? Tulum pregunta cuántos vuelos ya están llegando del extranjero, de qué empresas a Tulum. Y en el caso del tren, lo que está operando trae como 70 por ciento de ocupación. Sí, muy bien. Sí, sí. La gente que usa el aeropuerto de Felipe Ángeles nota la diferencia, se sienten bien, hasta los funcionarios de Estados Unidos. Sí, y me platicaba el secretario de Comunicaciones que van a establecer un mecanismo de transporte con ahorros con ahorros para el aeropuerto. Y ahí vamos, poco a poco. ¿Cuántos ganancias en el trimestre? Sí. En el alfa, ayer, con una entrevista. Sí, ahí dice en la pantalla. El general Pastor, que es el director, es muy buen administrador, tiene experiencia y van bien las cosas. Presidente, también ya para terminar, si nos pudiera dar su opinión sobre la aclaración que emitió ayer la Fiscalía General sobre este comentario que hizo el director de la Agencia de Investigación Criminal y si todavía mantiene su confianza en este funcionario luego de este que comentó… Yo estoy de acuerdo con lo que informó la Fiscalía y me quedo con eso. Es que hay veces que utilizamos palabras que no son las adecuadas, a todos nos pasa. ¿No puede darse esto? No, no. ¿Aún en un escenario de este alto nivel? No, es que se está trabajando, lo cierto es que se está trabajando para tener control sobre insumos, precursores químicos que se utilizan para la elaboración de drogas. Y ellos están haciendo muy buen trabajo en ese sentido, con Marina, con COFEPRIS, con otras dependencias del gobierno. Entonces, creo que había como una especie de seminario de congreso y a él le tocó tomar la palabra. Y ahora, como está metido en el tema, lo están atendiendo el tema del control de los precursores químicos, pues usó una palabra, creo que dijo que éramos campeones. Sí, 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 pero no fue mala fe. Claro, fue a ocho columnas, eso sí, se las llevó, pero también no culpemos a la prensa. Es que si yo digo aquí, por eso cada vez hablo hasta más despacio. Si digo una palabra, un término polémico, pues ya sé que van a ser ocho columnas. Entonces, prefiero que aparezca yo en la página 34 de un periódico de la sección C, no en la primera plana, y mucho menos en ocho columnas. Entonces, ¿hay confianza en Felipe Gallo y en que siga al frente de la IC? Sí, 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 sí. Y la fiscalía ya informó sobre el tema. Ya acabó. Va a haber el debate el domingo, ¿dónde lo va a haber? ¿Y qué va, qué expectativa tiene luego de lo que dijo de la mano negra en la organización del INE? Pues vamos a ver, como diría Santo Tomás, vamos a ver cómo se presenta ahora. Y sí lo voy a ver el domingo, creo que ya voy a estar de regreso de la gira que vamos a hacer el fin de semana. Bueno, a partir de hoy voy a Campeche, voy a Yucatán, voy a Quintana Roo. Bueno, creo que estamos trabajando para concluir las obras. Ya está operando el tren de Palenque hasta Cancún y de Cancún a Playa del Carmen. Ya estamos hablando como de 900, casi mil kilómetros y se están moviendo diariamente los trenes. Ya creo que llevamos nueve, diez trenes que han llegado de Alstom, pero estamos conservando zonas arqueológicas, estamos construyendo museos, estamos construyendo caminos a zonas arqueológicas, a sitios históricos. Por ejemplo, estamos haciendo el camino desde Felipe Carrillo Puerto, la antigua Chan Santa Cruz, hasta Vigía Chico, que es el primer puerto para la península por la parte de Quintana Roo. Y estamos haciendo ahí un museo recordando a todos los presos que enviaron durante la dictadura, como las Islas Marías. Un memorial, se está haciendo una investigación con los nombres de todos los dirigentes que participaron en la huelga de Río Blanco, que los mandaron prisioneros, porque en ese entonces lo que ahora es un paraíso era un infierno, era la Siberia tropical, el que llegaba ahí difícilmente sobrevivía o vivía para contarlo. Entonces, todo eso se está haciendo, estamos construyendo hoteles en Palenque, en Esna, en Chichén Itzá, en Tulum, en Uxmal, hoteles muy bellos, con muy buena arquitectura, para que la gente vaya y se quede, porque va a tener cerca de ese hotel un sitio arqueológico, con museo con museos, la selva, fauna, es ir al paraíso. Entonces, todo eso se está construyendo. Si me preguntan qué porcentaje llevamos de construcción de los hoteles, pues como el 80 por ciento, pero falta el 20 por ciento, 12 vuelos diarios ya del aeropuerto de Tulum. 60 vuelos internacionales a la semana. 60 vuelos internacionales a la semana en Tulum. Y está empezando, va a crecer mucho y es un aeropuerto bellísimo, es el aeropuerto de la selva. Ya cuando termine todo esto, voy a invitar a nuestros adversarios a que vayan, a los que presentaron amparos, y a los que nos acusaron de la destrucción de la selva. A ver, vamos, te vamos a explicar. Ahora saben qué estamos haciendo, que ya empezamos. En toda la orilla de la vía, del tren, se están sembrando árboles flor. Por los árboles que florecen en esta temporada, flamboyán, guayacán, maculí. Para mí va a quedar muy bello, además el paisaje, todo es algo para disfrutar mucho y sentirnos muy orgullosos, porque no hay en el mundo una región así con tanta presencia de sitios arqueológicos, de la gran cultura maya. Eso no se encuentra en otras partes. El que tome uno el tren en Palenque y que a las ocho, diez horas esté uno en Tulum, pero ahí se pueda ir a otra zona arqueológica, en pleno Cancún, que está el Meco, y luego a una hora, hora y media, Tulum, que era un puerto maya. Pero antes se pudieron bajar en Chichen Itzá, pero ya en Tulum ya no entra la gente que va, estamos ampliando, ahí está el Parque del Jaguar, son obras que se están haciendo, ahí se está haciendo un museo igual que el de Chichen Itzá, pero ahí también se está haciendo un hotel en Tulum, un hotel en Chichen Itzá, pero se suben al tren ahí en Tulum y se van a Calakmul. ¿Y dónde van a ver una laguna así?, la Laguna de los Siete Colores. Y hay una estación ahí en Calakmul y ahí en Calakmul hay una zona arqueológica que vamos a abrir nueva, enorme, pero quieren después, que está cerca, vamos a Chichen Itzá, pues hay una estación. Yo les doy una noticia también a todos, ya firmé un acuerdo porque Chichen Itzá se convierte en zona libre, van a poder comprar todo a precio muy bajo, mercancías de todo el mundo en Chichetumal como era antes. Era tan importante Chichetumal desde el punto de vista del comercio que iban de todo el sureste a comprar, por eso en la cocina yucateca todavía está el queso de bola y la mantequilla y tantas cosas. Bueno, eso va a significar Chichetumal, que además es una ciudad muy bonita con su malecón. Y de ahí, pues como les comentaba, a Carrillo Puerto, ahí está el Museo de la Defensa de la Cultura Maya, de ahí se van a poder trasladar a la costa del Caribe, a Vigía Chico y luego, imagínense, llegar a la estación de Calakmul e introducirse a la selva y a 60 kilómetros de la estación. El esplendor maya, como Palenque, como Tical en Guatemala. ¿Han hablado con el presidente de la semana que en el futuro pudiera tener la ruta hacia ese país? Sí, tenemos pendiente una reunión. Es muy probable que nos encontremos en mayo con el presidente Arevalo, que es un buen presidente. Ya felicitamos al pueblo hermano de Guatemala por su elección y es una gente de primera, que era el presidente de Guatemala, inteligente, honesto, con mucho amor al pueblo. Fue lo mejor que le pudo pasar a Guatemala. Entonces, nos vamos a reunir en mayo, creo que para finales de mayo. Entonces, nos vamos a encontrar posiblemente en la frontera. ¿Tratarán el tema de seguridad y el crimen en la frontera? Sí, todo, todo, todo. Va a ser un encuentro bilateral muy importante, pero todavía está en proceso. Pues sí nos vamos a reunir. Muy bien, nos queda Federico. Señor presidente, hoy se cumplen 378 días que abordó el tema de su tesis profesional, la formación del Estado mexicano. Y de las 176 páginas y los cuatro capítulos, en la 138 aborda usted el tema de la nacionalización de los bienes del clero emprendidos durante el gobierno de Juárez. Esto va en alusión al benemérito del proletariado Carrillo Puerto, porque da la impresión, señor presidente, que en el sureste de la República Mexicana, a partir de la reforma agraria del presidente Salinas, aún persisten condiciones similares a las del ciervo de la gleba. En su administración cree que se profundizó en el tema de la reforma agraria y cambiaron las condiciones hacia el sector social agrario en ese sentido, porque hay denuncias de que los antiguos enequeneros son quienes ahora establecen las reglas del ciervo de la gleba. Como primer planteamiento, señor presidente. Han cambiado mucho las cosas. Hablando nada más de la Revolución Mexicana, yo sostengo que la revolución política surge en el norte, es Coahuila, es Sonora, los estados que impulsan la revolución, bueno, desde Madero, Obregón, antes también de Coahuila Carranza y Obregón y Calles, los honorenses, la revolución mexicana en su vertiente política llega del norte. La revolución mexicana en su vertiente social es el sur, es Zapata, y la revolución mexicana mexicana en su vertiente ideológica se consolida en el sureste. En Veracruz, en Veracruz con Cándido Aguilar, Úrsulo Galván, Heriberto Jara, en Tabasco, aunque no era tabasqueño, pero fue importantísimo, el general Francisco J. Mújica, Salvador Alvarado, en Yucatán, en Yucatán, que era de Sinaloa, ahí luego Felipe Carrillo Puerto. Ahí están las ideas, la participación de las mujeres en la vida pública, en la vida política, tiene que ver con el sureste. El primer congreso feminista en Yucatán, y eso dura hasta la actualidad. Yo nada más les puedo decir que el Estado, donde nunca ha tenido participación, donde nunca ha echado raíces el Partido Conservador es en Tabasco, ahí nada más somos o progresistas o radicales, no hay conservadurismo. Si ustedes hacen un análisis de los partidos conservadores de México, en donde tienen menos presencia histórica, no es nueva. Bueno, hay un partido conservador que no puedo mencionar, que ni siquiera tiene registro en Tabasco, porque no sacó ni tres puntos, ni tres por ciento, para que vean. Todo esto también para que se conozca nuestro país en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político. Entonces, en el caso de Yucatán es un pueblo progresista, de los pueblos más avanzados en cuanto al ejercicio de sus libertades democráticas, de los estados donde hubo en el sureste, desde de épocas más tempranas alternancia, donde no dominó tanto un partido y cosas muy importantes. Entonces, hablábamos del diario Yucatán, que tiene una tradición periodística que viene de tiempo atrás, fueron sus antiguos directores maderistas y de ahí surgieron familias periodistas, unos con unas posturas, otros con otra. Acaba de fallecer nuestro amigo Mario, que creó un muy buen periódico en la península. Entonces, está muy bien el sureste, las primeras diputadas, mujeres diputadas, Elvia Carrillo Puerto y el Partido Socialista del sureste, cosas… Pero, señor presidente, ya no hay condiciones para la existencia de latifundios ni similares a las del ciervo de la gleba a partir de la reforma del presidente Salinas y la privatización del ejido. No, es que ya cambió todo, o sea, sí fue muy lamentable el retroceso que se presentó durante todo el periodo neoliberal, porque querían desaparecer el ejido. Salinas reforma el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Sin embargo, sin embargo, los campesinos siguen manteniendo su propiedad y todavía hay ejidos, hay comunidades en el sureste y en todo el país en donde cada mes, el primer domingo de cada mes o el último domingo del mes hay asamblea ejidal, se mantiene la propiedad social y una de las cosas que me da mucha satisfacción es que ya habían anulado el reparto agrario y nosotros vamos a dejar, vamos a entregar como 100 mil hectáreas. Entonces, eso ya no se hacía, no es mucho, pero había presidentes neoliberales que no voy a mencionar. Calderón, cómo no, no quería nada que tuviera que ver con el ejido, nada. Quiere desaparecer por completo la propiedad social y no lo lograron. ¿Saben qué me da orgullo? Por ejemplo, que vamos a restituir nada más a los pueblos yaquis y otras, 50 mil hectáreas, aparte del distrito de Río, pero 50 mil hectáreas de restitución a los pueblos yaquis y otras restituciones, actos de justicia. Entonces, el pueblo de México no olvida su historia, no olvida su pasado glorioso y la historia de México México es una historia revolucionaria, sus transformaciones siempre han sido populares. Lo de la reforma es otro asunto. Fue algo también único en el mundo. Eso no se dio en otras partes, lo que hizo el presidente Juárez. Y lo hizo con mucho cuidado, porque el presidente Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Por eso estaba expidiendo las leyes de reforma, porque en aquel tiempo el clero tenía acaparadas todas las tierras. Y había que llevar a cabo la separación del poder eclesiástico, del poder civil, porque no sólo eran los dueños de las tierras, eran los dueños del poder y de las conciencias. Entonces, lo que hace el presidente Juárez es llevar a la práctica el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero eso no sucede en ninguna parte del mundo y fue como un milagro, porque era mucho ese poder, muy grande. Entonces, el presidente Juárez con mucho cuidado, porque conocía la fe religiosa del pueblo, supo informar de lo que se trataba, de que no era prohibir la religión, era garantizar el Estado laico que, como ya dije, es garantizar la libertad religiosa. Y supo separar, por eso Ignacio Ramírez, que era liberal, decía, yo me hinco donde se hinque el pueblo. Y si ustedes hacen una revisión de los documentos de los discursos del presidente Juárez en los momentos en que está en Veracruz expidiendo las leyes de reforma, que son decisiones, que son decisiones muy fuertes, en sus discursos, encuentra uno frases como el decir ojalá y la providencia divina, ojalá y la providencia divina nos acompañe en esta empresa que es en beneficio de nuestro pueblo, y logra algo que no se logra en ningún país del mundo. Por ejemplo, pueden hacer ustedes análisis comparados de lo que es el Estado laico en México. Hay países en donde todavía del presupuesto público se le paga para el ejercicio del sacerdocio a la iglesia. Entonces, aquí con mucho respeto se resolvió eso. Ahora vamos a inaugurar, para que se conozca más, dos museos nuevos. También un día van a venir los que nos ayudan en toda la tarea de lectura, de recuperación de la memoria histórica, que es un grupo de intelectuales, mujeres, hombres. Me ha ayudado mucho en esto, Beatriz, mi esposa, y mucha gente que trabaja sin cobrar y en el anonimato, pero que ha ayudado bastante para recuperar, por ejemplo, piezas arqueológicas robadas a México. Se han recuperado muchísimas piezas de todo el mundo y se han recuperado códices y se están haciendo museos como nunca, por ejemplo, en el caso de Veracruz. Ahí estaba abandonada la casa donde vivió Juárez y ya la adquirimos y se está convirtiendo en un museo. Y vamos a inaugurar también en agosto el Museo de las Leyes de Reforma en Veracruz. Acabo de estar, es un edificio bellísimo. También con el propósito de que no nos olvidemos de dónde venimos, porque si no, no vamos a saber hacia dónde vamos. Y eso es lo que nutre el humanismo mexicano, nuestra fecunda historia política, que es de lo mejor en el mundo, nuestra historia. Señor presidente, nombró a Moctezuma Barragán para recuperar el penacho de Moctezuma y le aceptó o no el nombramiento en ese mismo sentido. Y finalmente, en aras del respeto a mis colegas, decía usted que la Agencia Internacional de Desarrollo ayer lo dijo, o lo recuerdo, apoyó con 25, eso lo dice su servidor, 25 millones de pesos a la Fundación de Combate contra la Corrupción en México. Usted tuvo de frente a Kamala Harris hace un año y medio que lo visitó aquí en Palacio Nacional. ¿No le dijo usted a Kamala Harris que eso no puede ser? Porque eso es una acción encubierta, como en el 57 a Jacobo Arbenz en Guatemala lo derrocaron con una acción encubierta. Lo que hace la Agencia Internacional de Desarrollo es una acción encubierta actualizada en los tiempos contemporáneos que busca derribar a mandatarios. Y eso usted tuvo de frente a la vicepresidenta de Estados Unidos. ¿Podría darnos su versión, señor presidente? Bueno, pues tenemos muy buena relación con la vicepresidenta, con la señora Kamala Harris y con el presidente, muy buena relación y con su grupo cercano, son muy respetuosos. Y también tenemos estas diferencias porque, con todo respeto, en Estados Unidos no terminan de cambiar su política exterior o mantienen los mismos criterios de política exterior de hace 200 años, no todos. Cuando hablo con el presidente Biden siempre es respetuoso y dice nuestro trato tiene que darse en un pie de igualdad. Y le creo, y vamos avanzando así. Pero hay otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos que tienen una concepción distinta, muy prepotente, muy apegada a la antigua política intervencionista, injerencista. Y no cambian, por ejemplo, no les parece anacrónico el que tengan ellos o se apropien, del derecho de calificar la conducta de países independientes, soberanos. Entonces, ¿quiénes son ellos para emitir recomendaciones sobre derechos humanos certificados? Este se porta bien, este se porta mal, y quieren además justificarlo como si viviésemos en un mundo de gente inconsciente, quieren justificarlo diciendo es que con este informe que recogemos… Primero, imagínense las fuentes, ellos mismos dicen que las fuentes son de periódicos o de medios de México o lo que opina el Poder Judicial, sobre nuestras diferencias, pero que hacen ese informe para que de esa manera el Senado decida a quién va a ayudar y a quién no. No, la verdad es que ya llevan años sin ayuda humanitaria a los países de América Latina y del Caribe. Desde la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, 1861 hasta 1870, perdón, 1900. La Alpro, sí, nada más. Y todo lo que han hecho después es ayuda militar desde el Plan Colombia, el Plan Mérida. Aquí, hasta hace poco tiempo, y esto para los jóvenes, hacían una ceremonia donde el embajador de Estados Unidos entregaba helicópteros de guerra al gobierno de México, al gobierno de Calderón, les tomaban la foto, esa era la ayuda. No, nosotros, desde que estoy en el gobierno y no les hemos pedido, estamos nosotros ayudando, cooperando, pero no nos han entregado ni un dólar, ni un dólar. Entonces, no es cierto que ese informe tenga el propósito de ver a quién ayudan y a quién no ayudan, sencillamente no ayudan a nadie, hablando en plata, y qué tienen que hacer con todo respeto, quitar esa calificación, no les corresponde cómo se van a meter a la vida interna de otro país. Es violatorio de la soberanía de cualquier pueblo, de cualquier país, somos independientes. Decía el presidente Washington, ningún país, por poderoso que sea, puede aprovecharse del infortunio de otro pueblo. Entonces, si hacemos las cuentas, ¿saben cuánto destinamos nosotros a ayudar en el fenómeno migratorio? No, yo. Como dos mil, tres mil millones de dólares al año. No les estamos ahí haciendo las cuentas o diciéndoles, te portas bien. nada de meter a la policía a las universidades, nada de que vas a estar financiando guerras violando derechos humanos. Ojalá y cambien, porque no les ayuda eso. Ya estamos en otros tiempos, pero bueno, ya hemos hablado bastante sobre esto. Cerrando, presidente, palabra. Fuera de Palacio Nacional encontré una manta, caminando por la mañana del metro aquí a La Mañanera, en la que tal vez le pueda molestar a usted o a los colegas. Decía ¿y qué a los jóvenes de Ayotzinapa no los cremaron, cremaron? Pues es que estamos haciendo la investigación porque la llamada verdad histórica consiste en eso, en que a los jóvenes los cremaron. Pero se ha demostrado que no fue así y sí hay evidencias de que no fue así. Nosotros hemos encontrado restos de dos jóvenes que no se encontraron en el basurero donde se supuestamente cremaron a los jóvenes, entonces eso es lo que estamos investigando y queremos conocer. Y los bayartenses piden que haga un exhorto a la Secretaría de Gobernación, porque dicen bayartenses que están aquí afuera. ¿Hay condiciones en ese municipio similares a las de Celaya, en Guanajuato, por un proceso electoral que está elevando su temperatura? Ojalá pueda usted exhortar a la Secretaría de Gobernación en ese particular. Sí, los van a atender. A todos los que vienen aquí se les atiende. ¿Por qué no nos vamos ya? Ya es viernes, nada más faltas tú, pero… ¿Cómo? ¿Qué dices, Sarán? ¿Tú? Ah, tres días con Lisa. ¿Te lo miras? Ayúdame tú a resolverlo, ¿cómo le hacemos? ¿Eh? Es que me tengo que ir también. Además, nos vamos a seguir viendo este… ¿Eh? Para el lunes, para el lunes. Va, va. No, vamos. Por ahora va a ser la última ocasión. ¿Cómo se dice en los oficios? En los oficios, se dice así, si usted no tiene inconveniente, si para ello no tiene inconveniente. A ver, vamos a votar. A ver, consiente. A ver, son dos cosas. Una, que se atienda el lunes a los siete compañeros que están aquí en la primera o la otra es sin lista y el que se quede. Bueno, los que quieran que se atiendan a los siete compañeros, que levanten la mano. A ver, que levanten la mano los que no quieran lista. Ya está. Ni modo. No, pero a lo mejor les corresponde. Sí, 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 sí. A lo mejor les corresponde. Y que la pasen muy bien el fin de semana. Empezamos muy bien. Gracias. Gracias.